Música Era de hecho aquel momento y el rodar era cañón Me dispusen a atrapar los momentos más antiguos El primero de mi vida hasta la primera parada Mis largos huevos fuertes, mi corta noche romántica Ya sé que es muy malo el quererte, como te quiero yo Sin ninguna condición, no tengo aquí enteramente Cuántas las noches se absorben para formar nuestra unión Pero tratan tan canto Música Música Son escenas olvidadas, repetidas tantas veces Música No se ama los sumisos, simplemente se les quiere Dame un abrazo bien fuerte, caramente me olvide Música Pon la cabeza bien alta, deja que pardes a lágrimas Música Eres persona independiente, pero el amor es depender Solamente me amaras, si son paralelos bailes Cuántas las noches se absorben para formar nuestra unión Pero tras tantas en cambio Música 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 No, no, no. No, no, no.